VM Radio presenta Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a CNews. Yo soy Fernanda Mejía y como cada semana es un placer estar aquí con todos ustedes, brindándoles la mejor información. Hoy en What's Moving On, Luis nos hablará de Jurassic Park. Así es, vamos a revivir viejas emociones con uno de los clásicos de la ciencia ficción. En los datos interesantes les tengo preparada una cápsula sobre el Día Internacional de la Felicidad, así que no te la pierdas. En la sección de Música, Val nos tiene las mejores recomendaciones y detalles de los lanzamientos de Justin Bieber, LP, Silvana Estrada y mucho más. En la banca, Rodrigo y Alfredo nos pondrán en contexto sobre las noticias más relevantes de los últimos días en los deportes. Y lo que no puede faltar, los memes de la semana. Así que sin más, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva vez. Yo soy Joanna Wilson. ¿Las noticias más relevantes? ¿Qué a ti te interesa? Jurassic Park se llevó tres premios a Oscar por Mejor Edición de Sonido, Mejor Sonido y Mejores Efectos Especiales. El público la adoptó también que se considera la película más vista de 1993. Pero vamos a escuchar lo que Luis nos tiene preparado acerca de esta producción. Yo soy Luis Rodríguez de What's Moving On para Zen News. Sí, ya acabamos de Star Wars, pero continuamos con una de las mejores películas de la cultura pop y sus continuaciones. Estoy hablando de nada más y nada menos que Jurassic Park, el parque jurásico. Y bueno, empezamos esto, ¿no? Primero, Jurassic Park 1, dirigida por Steven Spielberg, nos trae el terror de qué pasaría si los dinosaurios existieran y estuviéramos en una isla con ellos. Sí, da miedo a la película, pero da un miedo especial, no da un miedo de que un asesino te está persiguiendo. Da ese miedo que como si un tigre te comiera. ¿Por qué funciona tan bien esta película? ¿Por qué es realista? Nadie lo había hecho, nadie había jugado con animatronics y efectos especiales de esa manera, que se pueden decir que son efectos prácticos. Entonces, siempre le digo a todos mis amigos, hay una escena en específico, una escena brutal, que es cuando sale el tiranocero Rex de su jaula. ¿Y por qué es buena? Pues bueno, porque no se usó absolutamente nada de música. Solo está el sonido de las pisadas, la lluvia y el dinosaurio enfrente. ¿Y por qué es terrorífica? Porque es realista. Porque en la vida real, si tienes a un león enfrente, no suena una música épica, que todo va a salir bien. No hay nada de sonido, eres tú contra la bestia. Y de esto se trata y lo manejan muy bien. Es una aventura muy entretenida, tiene muy buenos efectos. Y claro, la música John Williams lo ayuda bastante esta película. Pero hey, Steven Spielberg con esta peli llegó para quedarse en la historia de los mejores directores y mejores películas de la historia. ¿Y yo cuánto le pongo a Jurassic Park? Uno, yo le pongo el 10 perfecto. Sin duda es una película perfecta de principio a fin. Yo soy Luis Rodríguez de What's Movie On para Zen News. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los días internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de interés. Por eso, en esta ocasión les preparé una cápsula del Día Internacional de la Felicidad. La Asamblea General de la ONU decretó en el 2012 que el 20 de marzo se celebrase el Día Internacional de la Felicidad para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno, reconociendo el importante papel que desempeña la misma en la vida de las personas de todo el mundo. La ONU considera que hoy en día la felicidad está pasando por un momento de amenaza y sugiere que el camino hacia la misma requiere de valores fundamentales como la amabilidad y la compasión, especialmente en tiempos de crisis como la pandemia del coronavirus. No todo está perdido, pues está en nuestras manos la responsabilidad de contribuir en el logro de una felicidad plena, pues por recomendaciones de la misma organización, esta se alcanzará desde casa y siguiendo las pautas de la OMS, pasando por el personal hospitalario e investigador que está haciendo incalculables sacrificios, hasta la gente que arriesga su salud por ayudar a los demás ofreciendo servicios básicos. Recordemos que la organización nos deja claro que la felicidad individual pasa por la felicidad global con la colaboración de todos. Como bien saben, el fin de semana se llevaron a cabo los premios Grammy y muchos quedamos sorprendidos con las participaciones de grandes artistas, en especial con la de Harry Styles. Por eso vamos a escuchar todos los detalles que Val nos tiene preparado en la música. ¿Qué tal amigos de Send News? Esta es la sección de música y yo soy Val Núñez. Comenzamos. Comenzamos con las canciones nominadas al Oscar 2021 como Mejor Canción Original. Hussabik, My Hometown, de la película de Netflix Eurovision Sound Contest, The Story of Fire Saga. También tenemos a nuestra talentosísima Laura Pausini con la canción de Yo Si, de la película de Netflix The Life Ahead. De la película One Night in Miami de Amazon Prime, tenemos la canción The Speak Now, interpretada por Leslie Odom Jr. H.E.R. nos sorprende con Fight For You. De la película Judas and the Black Messiah. Y por último tenemos la canción The Hear My Voice de Celeste. De la película de Netflix El Juicio de los Siete de Chicago. Harry Styles incendió el escenario inaugurando los Grammy con su canción Watermelon Sugar. Y como era de esperarse, se llevó el Grammy a la mejor interpretación vocal pop solista. La cantautora Silvana Estrada se une a la lucha en contra de la violencia hacia la mujer con su emotiva canción Si me matan. Silvana decidió filmar este videoclip cantándole la canción a 14 mujeres diferentes, en donde se nota la conexión y la sororidad. La banda argentina Surfistas del Sistema sacó una nueva versión de su canción Amor, pero esta vez acompañados por la Garfield. La cantautora LP regresa al mundo de la música con su nuevo videoclip y canción One Last Time. Se rumora que a finales del 2021 sacará su nuevo álbum a la luz. Y esto fue todo por hoy, espero lo hayan disfrutado tanto como yo, y ya saben, buenas noticias y buena música, solo aquí en Zen News. Todos los detalles del inicio de los CESES de los directores técnicos de la Liga MX y la Agencia Libre de la NFL, los tienes aquí en la banca con Alfredo y Rodrigo. Así que vamos a escucharlos. Buenas tardes amigos de Zen News, mi nombre es Alfredo Ramírez. Y yo soy Rodrigo de Flon, y bienvenidos a la banca. Hoy les tenemos noticias calentitas en la Liga MX, ya que comenzaron a rodar las cabezas de los directores técnicos. Así es, los bravos decidieron seguir su camino sin el flaco Tena, y por otra parte el Necaxa decidió reemplazar al Profe Cruz por otro entrenador ya aprobado en nuestro fútbol como lo es Memo Vázquez. Estos movimientos estén evidentes, ya que ambos equipos son penúltimo y último lugar de la tabla general respectivamente, habiendo ganado solo tres partidos entre los dos. Estos movimientos nos hacen preguntarnos, ¿quién será el próximo? Andrés Lilini, ya que sus Pumas pedirían la hora en un partido contra los linces de la UVM, o Víctor Manuel Bucetich, luego de que las Chivas fueran arrastradas el pasado fin de semana por su acérrimo rival, haciéndolos ver como un equipo amateur. Y en la NFL dio comienzo a la Agencia Libre, ese periodo en donde la liga se convierte en una central de abastos, solo que en lugar de que un kilo de carne te cueste 75 pesos, te cuesta 35 millones de dólares a pagos de dos años, y cuando llegas a tu casa te das cuenta que en lugar de res te dieron perro, y no te queda otra más que seguirlo pagando. En este rubro, el equipo que más ha gastado en la Agencia Libre son los Patriotas de Nueva Inglaterra, quienes se han convertido en el equipo que más dinero garantizado ha invertido este año. Y antes de que se emocionen mis queridos fans de los Pats, les tengo que recordar que de los últimos cinco años, los equipos que más dinero han gastado en la Agencia Libre, solamente dos han llegado a playoffs, y ninguno ha llegado al Super Bowl. Y en el otro lado de la tortilla, los Pats Rojos, o sea los Bucaneros, y actuales campeones pudieron retener la mayoría de sus estrellas al extender los contratos de Shaq Barrett, Lavonte David, Rob Gronkowski y Chris Godwin, asegurando así que siguen siendo uno de los equipos contendientes para la próxima temporada. Muchas gracias por sintonizar la Zen News, nos vemos la próxima semana. El momento más esperado por muchos ha llegado. Con ustedes, los memes de la semana. ¡Los memes de la semana! Siempre que entras a las redes sociales te encuentras con los famosos y adorados memes. Esos que a veces pueden llegar a ser muy bobos, pero terminan por hacerte reír. Es por eso que Zen News te trae los mejores memes de la semana. Ay, creí que podía hacerlo. Perdón. ¡Qué divertido! Yo creo que se van a ir a cantar las mañanitas en vivo. ¿Cuándo eres bien feliz con tu tóxica? Tranquilos amigos, aquí los estoy viendo. Pero siempre vistiendo ropa negra. Este no es meme, pero les dejo esta joyita. ¡Hey! Únete a nuestras redes sociales y diviértete con nosotros. Videos de calidad, originales y muy divertidos. Dale un vistazo, estoy seguro de que no te arrepentirás. Miles de personas saben de lo que hablo. Yo soy Axel Olarios y los esperamos por hoy. Eso ha sido todo por el Zen News de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como arroba vmradio México y arroba vmradio guión bajo México en Twitter. Ya saben que cualquier cosa, cualquier comentario, duda o sugerencia siempre será bien recibido. Pásenla muy bien, nos vemos la siguiente semana. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!